¡Ve! 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 ¡Contento así de arrumado! ¡Ve! ¡Está así! ¡A ver! ¡Ve! 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 ¡Ale! ¡No! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Ve! 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 Que se ha volgut celebrar en la inauguración de la remodelación de las instalaciones de Bú de Bellyog, Una chiquita agradaria poder situarnos davant de los árabs y que sus padres, por cierto, Ángel y Feli, nos acompañan en esta desplaza. Como también lo hacen, Chimo y... Así según tenemos, todos hacemos unas preguntas que son las duras y las blancas. Queremos embarcar ahora en las alérgenas que se nos da con... ...provinciales, alcaldes, regidores, regidores y de mesos. ¡Ahí tenemos las cosas! ¡Chacarán, ¿no? ¡Chacarán! 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 ¡Pero yo probaría primero! Este es el homenaje de la vostra província a ese amor, a ese compromiso y a ese trabajo que he hecho posible durante estos 100 años. Gracias por endulzarnos la vida. Gracias por hacer más agradable cada una de las festas en nuestros pueblos. y desde luego podéis estar pagados y contentos, como dirían por así, pagados y contentos del afecto que os rende y el homenaje que os rende toda una provincia a los pies de una marca centenaria que representa los valores que esta tierra tiene. Enhorabuena, Manolo Angelita.